Ave María Ave María Dios de sangre, ay María Ave 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 María ¡Aleluya! Santa María, Dios te salve, ay María, ay Tierra, en la herencia de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Y ahora, y en la hora, y en la hora de nuestra muerte. ¡Aleluya! Ave María. ¡Aleluya! 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 ¡Viva! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!